Música Bueno mi gente, bienvenidos a otro video más de Prestige Performance Se preguntarán por qué hace tiempo no subo un video Pues este es el por qué Tenemos la casa llena, mucho trabajo Hemos tenido demasiado de trabajo aquí en el taller No hemos podido grabar, no he tenido tiempo ni de grabar Pero gracias a Dios aquí estamos para otro video más Estamos bregando bien aquí con este Acura RCX Se le calentó el motor Dañó la tapa de bloque, se quedó sin compresión Vamos a estar reemplazándole el motor por un motor K24 Tenemos por allá una Montero de tren delantero Tenemos un Prelude por aquí Se le sacó un motor, se le está montando otro motor Tenía ese motor H22 Ya tiene otro motor instalado Estamos aquí bregando en la parte de atrás Ya hemos hecho varios motores que teníamos atrasados de nuestros clientes Pero ya estamos aquí ensamblando más motores Tenemos un motor en esta área y otro en otra Allá tenemos otro Tenemos varios motores en lista de espera Pero este video es Porque como aquí se les enseña a ustedes todo Vamos a estar hoy ensamblando el motor del heredero Que vamos en camino al Roll Race en Salinas El 23 de abril Así que esperamos estar allá Con el carro ya all wheel drive Así que esperamos estar en ese Roll Race de mi pana Eugene de Driving PR Y aquí tenemos el motor Para el que diga Que tenemos camisilla Que tenemos esto, lo otro No, aquí está el bloque Completamente Sin ocultarle nada a ustedes De el heredero Es un bloque K20 A2 Con camisillas de fábrica Solamente tenemos un bloque Fire ring Y ahora le hicimos un upgrade A los bulones Ya que este motor no se había hecho Para 900 caballos Este era un motor que se había hecho para 700 caballos Y tenía los bulones finitos Le vamos a estar enseñando ya mismito La diferencia De lo que es el bulón finito A esos bulones que tiene ahora Y adicional a eso Vamos a ir al machine shop Donde Joan Que me está haciendo la tapa Cambiándole los keepers Que serían las cuñas Aquí en Puerto Rico Como le decimos Las cuñas Ya que las cuñas que tenía eran de fábrica Y esas cuñas tampoco son para resistir Las revoluciones que estamos girando ese motor Así que vamos a ponerle unas cuñas ferreas Allá está Joan Trabajándome la tapa Montando las cuñas Y verificando que la tapa esté todo bien Así que Ahora le vamos a estar enseñando aquí Ya tenemos aquí la herramienta ¿Para qué es esta herramienta que tenemos aquí? Pues sencillo Esta herramienta es Para Medir los aritos de pistón Usted mete los cilindros Cada arito en los cilindros Y ahí entonces Venga aquí a cortar el arito Para usarlo a las medidas Que va a utilizar el bloque Así que Vamos allá Para que vean lo que es el proceso De cortar unos aritos Y vean lo que va a ser El ensamblamiento Ensamblar Como le quieran decir El del motor K20 Del heredero Sin truco Para que vean Que este es el motor Que va a estar montado Y que los caballos van a estar Así que No queremos esconderle aquí Nadie a nadie Como ustedes nos creían Que teníamos camisillas de fábrica Aquí está el video Del heredero Completamente ensamblando el motor Para que vean Mírenlo aquí K20 A2 Número de motor 14 16 11 3 Así que Aquí no hay truco Ya con ese número No podemos cambiar el motor Y ponerle otro en el carro Así que Prestige Performance Vamos allá Vamos a Ok mi gente En este caso Ya hicimos el cilindro 4 Siempre marque sus aritos Y vuélvalos Y empáquelos Cilindro 4 Ya lo termine Lo pongo a un lado Para entonces Pues calibrar ahora El otro cilindro Y así sucesivamente ¿Por qué marcas el cilindro? Siempre los cilindros Esto lo hacen Máquinas O lo hace un humano Y puede ser que este cilindro Siempre quede Un chispitito Más pequeño que este O lo que sea Si mides el arito en este Y después ese arito Lo pones en este Te puede quedar más cerrado O más abierto Pero siempre Donde calibres el cilindro Que calibres El arito En ese cilindro Es que lo vas a utilizar Así que en este caso Cilindro 4 Ya lo tenemos aquí Marcado Vamos para los otros Vale entonces Terminar esto De calibrar los aritos Para entonces Poder empezar a ensamblar El motor Vamos allá Bueno y muchos Se preguntarán ¿Para qué tengo el cáliper? Y el calibrador Pues con el cáliper Yo lo utilizo Para poner ese arito Acorde Que esté a la misma altura En el cilindro Completamente Para que aquí Que es lo que voy a medir El gap Este Este parejo Ya que si está disparejo Está uno más alto Que el otro O uno más arriba Así Tienen que estar los dos parejos Para tú poder medir el gap Y el calibrador De válvulas Son las medidas Las cuales Pues no les voy a enseñar Cuáles son las que utilizo Pues ya eso es una medida Que yo utilizo Para mi carro turbo Para carros aspirados Uso otras Y dependiendo del mecánico Pues utiliza Sus medidas En este caso Pues estas son las dos medidas Que yo uso Una es para el Arito primario Y una para el secundario Este En este caso Estamos midiendo Lo que es el arito Este secundario Que sería Este El que vamos a usar Y si medimos aquí Cuando yo entro aquí Supone que él entre por ahí Suavecito ¿Ves? Ahí entro suavecito So que ya Eso está en la medida Que yo deseo Que esté esa apertura Ahí del gap So que ya Ese arito secundario Está en la medida Que yo quiero So que Ahora lo que me falta Sería medir el primario Pero Solamente para que sepan Esto lo utilizo Con esa altura Que está aquí Para poder entonces Que el arito Quede parejo A vueltas redondas Bueno Ya tengo aquí Lo que son mis aritos Calibrados Ya tengo Como pueden ver Los pongo por número Uno, dos, tres y cuatro Cilindros Según los tengo aquí El bloque Ya tengo el bloque Ready para instalar El cigüeñal Ponerle los beres Instalar el cigüeñal Y ya tengo mis pistones Para mostrarle Sus aritos Uno por uno Y les quería enseñar Un breve Aquí Este Estos son los bulones Que teníamos antes En el carro Pero estos bulones No son para los caballos Que estábamos dando Ya en el carro So estos bulones Son medium duty Ahora pusimos Unos heavy duty Si ven la diferencia Miren La diferencia De ese bulón Estos bulones Son para las libras Que vamos ahora A estar utilizando En el carro Estos no eran aptos Para esas libras Así que Vamos ahora A estar utilizando Un bulón Un poquito más gordo Así que Nada Vamos a untar los aritos Y ensamblar el cigüeñal Para por ahí Meter los pistones Y eso Así que Seguimos con el video Vamos allá Bueno mi gente Como pudieron ver Ya aquí tenemos El cigüeñal Instalado Y torqueado Con sus bearing nuevos Laterales nuevos Ya que refrescamos El motor Para ponerle Entonces Todo nuevo Para ir el race ready Que no tengamos problemas Este Ya aquí como pueden ver El cigüeñal Vamos a girar suavecito Eso quiere decir Que está todo quedando A la perfección Ya está todo torqueado Así que Ahora vamos a montar Los aritos de pistones Para Montarlos dentro Del motor Del bloque Y torquear las bielas Para continuar Con este Motor Que es el del heredero Rumbo al Roll race De drive in PR Así que Aquí estamos ya Un poquito de calor Sudando Pero Esto está quedando Ready mi gente Esperamos estar en ese Roll race Este Ya el carro De los caballos Lo que estamos Ahora En ajustar Lo que es el sistema De All wheel drive Ya esta semana Me traigo el carro Para el taller Si os quieres El sábado Hoy es Jueves Jueves santo El sábado Me estaré trayendo El carro para el taller Para soldar Entonces Lo que son Las barras Y eso Del all wheel drive Y De ahí de viaje Entonces Instalar el motor Así que Vamos allá Vamos a seguir con este video Vamos a estar instalando Ahora los pistones En el motor Así que mira Esto está quedando Ready Y para girar Para allá Para 9000 y pico Revoluciones Una parte bien importante Del motor Cuando usted está Ensamblando un motor Son los aritos de pistón Como ustedes pudieron ver Yo me di los aritos En cada cilindro Para de esa manera Ese cilindro Tener el clearance Adecuado Que necesitamos En el pistón Y en este caso Forjado Para un motor turbo En este caso Le quiero ahora Enseñar El que Los aritos de pistón Es bien importante Que sepan Instalarlo Si usted no sabe Instalarlo Pues los aritos de pistón Mayormente traen Unas instrucciones En este caso Pues ya yo Por mi experiencia Pues ya los acomodo De una manera Que es la que me gusta Comar los aritos Y es la que me da resultados Pero es bien importante Simplemente Les voy a enseñar De que En este caso No es así Que yo los utilizo Pero si el arito De primario Está para aquí Pues el arito secundario Este para la otra posición Por acá Que no se encuentren Que no se encuentren Porque así No pierdes la compresión Del motor Si tienes este aquí Que el otro esté por acá Esto es un ejemplo No lo utilizo así No es así que yo los pongo Pero simplemente Para que ustedes vean ¿Por qué? Porque si usted pone Esos dos aritos Así El motor va a perder La compresión Si tiene los dos aritos Paralelos Aquí Entonces Se va a ir por ahí La compresión Y usted va a tener Problemas de falla Del motor Que le humea Etcétera Falta de compresión Y es que los aritos Están mal ubicados En su posición Al igual que los aritos De aceite Si la ranura Del aro principal Que es el del medio Tiene que estar Para un lado Y la otra ranura Para otro lado Porque si no Pasa el aceite también Y se te va a meter El aceite de la camisilla Y el carro te va a humear Son cosas bien importantes Que un motor A lo mejor humea Por una sencillez De estos como los aritos Y te vas a volver loco Porque el carro humea Y es que pusieron Los aritos de motor mal Así que ya yo tengo aquí Los aritos míos Yo los voy a acomodar A mi manera Y los voy a meter Dentro del pistón Este es el cilindro 4 De ahí voy entonces A partir A los demás cilindros Para continuar Lo que es el ensamblaje De mi motor Y le quería enseñar Por acá Mi tapa Que me la acabo De entregar Mi pana Joan Me la estaba haciendo Como les dije Le estábamos cambiando Lo que eran los keepers De la válvula Y debía que me la lavó Aquí tienen mi tapa Mira que belleza Joan me le puso Las cuñas nuevas Y tiene mi tapa Aquí no te voy a esconder nada Mira tenemos Válvulas ferreas Así que Mira Printing Retainer Supertech Y no hay nada Esto es un porterito Por Joan Eso si es el truco De la tapa El verdadero truco El porteo de Joan Mira Si usted quiere un porteo Como este Le voy a dejar aquí En la parte de abajo El número de Joan Para que lo llame Joan Te portea la tapita Así que Vamos a seguir ahora Con lo que es el bloque Para Dejar este motor ready Porque Vamos camino Al Roll Race Así que Vamos allá Vamos a montar el pistol Siempre Después de que usted Instale Un pistón Siempre gire ese motor Mira Que ese motor gire Mira Suavecito Porque esos clearance Ya están ahí Bien hechecitos El motor no tiene Por qué estar apretado Si usted gira ese motor Y está duro Hay problemas Si usted trata De girar el motor Y se tranca Hay problemas Siempre Mira Mira suavecito Mira Mira como sube y baja Eso Así que Vamos a montar ahora Los otros tres pistones Para Terminar lo que es Ya hecho el bloque Y instalar entonces Bomba de aceite De tapa Etcétera Y seguir con este proyecto Del motor del heredero Que estamos dando Una refrescadita Para Meterle bus Otra vez Y probar el heredero En la calle All wheel drive Así que Vamos allá Bueno y aquí tenemos El motor Con sus cuatro pistones Instalados Estamos ready Aquí no hay truco Mira Mis sillas de fábrica Pistoncito Bielas Marley Ahora A ponerle la tapa Bueno pero ya por hoy Vamos ahora A casa A sacar el carro De la marquesina Este Para traernos Para el taller Así el sábado Entonces Poder entonces Terminar ya el motor Pegarle la transmisión Soldar lo que tenemos Que soldar Para el diferencial de atrás Este Pero ya por lo menos Hoy Se acabó ya Por hoy Son las Siete de la noche Estamos todavía Aquí en el taller Voy a casa Ahora A bregar con el carro Así que vamos a casa A sacar el carro Para verlo en el piso También con los velas Que no lo he visto Todavía en el piso Para entonces Pues Traernos el sábado El carro para acá Vamos para casa Vamos allá Bueno mi gente Ya estamos aquí En mi casa Ya estamos aquí Con el heredero Pero cuando llego A mi casa Les dije que íbamos A estar bajando El carro Para enseñarles Cómo se ve Con los aros afuera Y me acordé Que Tarán Los ejes Traseros Tengo que cambiarlos Ya que los ejes Que me habían Enviado Me los enviaron mal Eran muy cortos Estos son los Que tengo que cambiar Ahora para ponerles Los que son Ya que Cuando en el día anterior Que vieron Montando el sistema Del wheel drive Me percaté Que el eje Quedaba Con la bota estirada Y ese es el problema Que estoy teniendo Que este eje Queda con la bota estirada Porque Los bolines De la campana De Del diferencial Del eje Pues quedan aquí Muy a la orilla Y fue que me vendieron Unos ejes muy cortos Ahora voy a estar Quitando estos ejes Para montar Los que tenemos Allá Para entonces Continuar Y poder entonces Sacar el carro Afuera de la carretera Así que Vamos a quitar Estos ejes Que no me sirven Y vamos a estar Montando aquellos Y así entonces Poder sacar El heredero A la calle Y llevarlo al taller Para hacerle La soldadura De las piezas Que faltan Así que Vamos allá Vamos a quitarle Estos ejes Para montar Los que son Bueno y aquí Tienen lo que son Los ejes De insane shaft Para que ven La diferencia Este era El que teníamos Montado El cual nos quedaba Corto Y este es El que manda Si ven Mira los tengo Aquí parejos Y miren la diferencia Es de una Más o menos Una pulgada Pulgada y media Y ese transcurso Es lo que entonces Nos hacía Que esta bota Quedara así Como estirada Y el problema So que este es El eje que manda Así que Ahora si Estamos ready Vamos a montar El eje Que supone Que es el que sea Para entonces Dejar el carro ready Y poderlo sacar Fuera de la marquesina Para verlo Con los aros Vamos allá Bueno Ya le monté Uno de los ejes Le monté El lado izquierdo Mira como queda ahí Y ahora mira Miren como queda Esa bota Queda perfecta Versus esta Que queda estirada Así que Ahora si No tendremos problemas Con los ejes Así que Voy ahora a montarle El otro lado Para ver entonces No se si no esta tiempo De sacar el carro afuera Para verlo Con los aros Pero Ya resolví Lo de los ejes Así que Voy a montar El otro Para ver si Podemos sacar El carro Bueno mi gente Ya estamos aquí Con el heredero Afuera No me veo mucho Déjame ver Por ahí Ahí me veo algo Pero Solamente Les quería enseñar Un preview De lo que es El heredero Miren Para allá Ahí tienen Al heredero Con sus velas No se ve muy bien Ya que pues Es de noche Está oscura Son las 8 y 50 Y pico de la noche 9 de la noche Pero miren Ahí está el heredero Ya lo terminé Y ahora vamos Para el taller Entonces Para montarle El motor Y Después de montarle El motor Darle un repaso En la calle El tuneo Para poder Entonces ir A lo que será El Royce Race De Eugene Bueno mi gente Eso sería todo Por este video Espero que les haya gustado Así que Si te gustó este video Y quieres ver más Prestige Performance Suscríbete a este Nuestro canal Instagram Facebook Prestige Performance Así que Será para el próximo video Cuando estaremos ya En el taller Con el heredero Soldándole ya Los brackets Del diferencial de atrás Y instalando el motor Así que Nada mi gente Los veo el próximo video Boom